Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias, Brenda. Qué linda. También te mando muchos besos. El día de hoy haremos unos roles de manzana con canela. Imagínense nada más. Y para esto vamos a aprender cómo se hace el relleno. En la pantalla los ingredientes. Anótelos muy bien. Es bien facilito de hacer. Mire, usted requiere de tres manzanas en cubitos, una taza y media de agua, un cuarto de taza de fécula de maíz, una cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de jugo de limón. Mire, esta técnica de relleno le puede servir a usted para hacer empanadas, para hacer pastel de manzana o simplemente acompañar esta deliciosa mezcla con helado de vainilla. ¿Qué le parece entonces? Vamos a empezar fuera del fuego. Fuera del fuego muy importante. Vamos a agregar el agua porque estamos utilizando maicena. Muy importante que la maicena siempre se utilice en frío, si no, se hacen grumos. Entonces, con un globo vamos a disolver la maicena, vamos a agregar el jugo de limón y la canela. Y mire, en la receta no le puse azúcar porque eso depende de la manzana. Usted pruebe la manzana. Y si es muy ácida, entonces sí, póngale una o dos cucharadas de azúcar. Entonces, lo que vamos a esperar aquí es que la maicena se ponga espesa, que la maicena haga reacción con el calor. Y entonces sí, vamos a agregar la manzana. Mire, puedo utilizar manzana golden, manzana verde, manzana gala, la que usted quiera. Pero recuerde que depende del tipo de manzana es el dulzor y la consistencia. La que es ideal para el tipo de poste que vamos a hacer el día de hoy es la verde. Entonces, esa verde que es bien acidita es mucho más firme y es muy buena para los rellenos. Entonces, le pone azúcar. Esta no es tan tan ácida, así que no le vamos a poner azúcar. Imagínese que ya se espesó, que la maicena ya hizo efecto, es cuestión de un par de minutos. Ya que está espesa la maicena, entonces agregamos la manzana. No sabe lo maravilloso que huele la canela y todos los ingredientes. Vamos a ir a un corte comercial. Y regresando, haremos nuestros roles de canela. No se lo puede perder aquí en nuestro día. Regresamos. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.